En otro orden informativo tenemos información sobre las actividades religiosas que se realizan en medio de esta pandemia COVID-19 y es que de hecho la Asociación de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor de San José informó que la procesión del primer jueves de cuaresma se realizará el próximo 3 de marzo. Esta procesión es una de las primeras que se realiza en la ciudad capital en el cual pues ya inicia esta temporada de cuaresma. La identidad indicó que para el cortejo procesional en que se desarrolla correctamente la asociación cumplirá con todos los lineamientos y protocolos que sean aprobados por el Ministerio de Salud Pública además que se realizará la procesión pues dependerá del estado de alerta del semáforo epidemiológico. Asimismo hacen un recordatorio a los devotos para también a los cargadores de la procesión del primer jueves de cuaresma que las inscripciones se llevarán a cabo este 19 y 20 de febrero. Para dicha inscripción de los devotos deberán presentar el carnet vigente de este año 2021 pero además otro requisito será indispensable presentarse personalmente con su DPI así con la constancia de vacunación contra el COVID-19.